Resaltan con mucha febrera, no hablen crítica, robo de café Repito el pizza, no tienen pizza, pizza sanchita, ajo de choque Dicen que tienen hidratos donde, no le tienen para tope Tu que no quiero que te haya tope y por mi culpa No sé por qué tanto me caigo y si quieres ser Resaltan con mucha febrera, no tienen para tope Repito el pizza, no tienen para tope Con blusa, se ven para tope, la pared se ven enano No hay balón ni tanto, a nadie usa, no hay que cerrarlo Soy fuego de tu pecado, mi hermano Todas esas pistolas en la cintura, hay que no quiero que te haya tope Yo quiero una y esto, yo quiero una y esto, es el abaco Si, yo quiero una y esto, yo quiero una y esto, es el abaco Soy el abaco, soy el abaco Y esto, yo quiero una y esto, es el abaco Resaltan con mucha fe de la Greca 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 Thank you so much for the drink Mandame yo este viejo juguete Romero el vino y tu mujer salí Venme a las horas con la cuerda allí Hacete el chamán que me diga Hay de más cuenta, vení, vení Me robé los pasos de mamá mío Como voto y su feita por ti Yo para una y es no, yo para una y es no Yo para una y es no, yo para una y es no Yo para una y es no, yo para una y es no Tráñe el botón, la frijada y llena Esa es la frijada y llena Tráñe el botón, la frijada y llena Esa es la frijada y llena Habla y critique No pone el café Se enrique con el café Pero el vino en pinta No tiene tinta Trisa salsicha Agua de chompe Si usted va a ser, me manda la puerta Deja muy bubu, niña de peta Mi turista y mi cerra cuenta Fieza como yo y te duele No tengo acompita, caliente con comida Regrega tu guionador, te limpio como yo el ratón Y número uno y es no, yo para una y es no Yo para una y es no, yo para una y es no Número uno y es no, yo para una y es no Número una y es no, no Es tu papita y... By-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé-bé. Manoporita Marra cachona Quieta Ló Ló Chica Trae gol todas a freca le llega Si 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 Nelson se te va a meter Nelson no más y así Vamos a ver si te deseas Juegan de esta trompetita Vamos a ver si te deseas Vamos a ver si te deseas Tu ser un loquito Serio Y en paradiso Hola Alma En el cielo más de Dios En Cumbres, mande yoy En Cumbres, mande yoy En Cumbres, mande yoy Entra yo sin vivir, si me bubó todo fue que me buce una gripe No tire más fuerte, súbete encima, él soy el único fraco joder Y eso que tripe la soñó en el cuerpo de un rompio Un pana que viaja mal de peso me prestó Ibas con un borracho y la tora se le cayó Y la cogí yo, sin preguntar no fui yo En el cielo mata Dios En el cielo mata Dios En el cielo mata Dios En la iglesia mata el padre Una mujer y yo fui atripiado que Y no será porque el gobernanteo me decía a mí Ni en frito ni en pauta, es que yo estoy en cura Hay cuentas que lo mejor ante la muerte sobre la duda La doña del colpado prometió Un pana que viaja mal de peso me prestó Y pasó un borracho y la tora se le cayó Y la cogí yo, sin preguntar no fui yo Albao, 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 albao. Vamos a hacer el último coro. En el cielo manda Dios. En mujeres manda Dios y en mi vida. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el padre. En mujeres manda Dios y en mi vida. No mata nadie.